Hola chicas, hoy vamos a hacer pagrir. Yo voy a hacer poquita cantidad, ¿vale? Para ello necesitamos un vaso de semola fina, medio vaso de harina, normal, común, un sobre de levadura en polvo, una cuchara sopera de levadura de pan, una cuchara sopera de azúcar y una cucharadita pequeña de sal. Y en teoría, dos vasitos de agua, aunque yo le añado a ojo. Lo ponemos todo en la batidora, bueno yo lo hago en la batidora de vaso, ¿vale? El agua tiene que estar tibias, ¿vale chicas? Se me ha caído el agua. Lo cerramos y lo ponemos. Pues nada, mirad como ha quedado. Ha de quedar así, ni espeso ni líquido, ¿vale? Yo lo dejo reposar un poquito, ¿por qué? Porque cuando fermenta se hacen mejor los agujeritos, ¿vale? Lo dejamos 15 minutitos. Mientras os dejaba la masa reposar, he ido preparando un té, ¿vale? Porque es para desayunar, mi marido aún está durmiendo. El agua ya estaba hervida, la he hervido. Y ya tengo el té y el azúcar dentro. Y mirad chicas, la masa me ha fermentado bastante, ¿veis? Que tiene espumita. ¿Lo veis? Vale, he puesto una sartén a calentar. Le pondré nada, un pelín de aceite para engrasar o mantequilla, lo que queráis. Bueno, esto está caliente. Cogemos un cacito. Sí. Y lo vertemos. Al fuego yo lo pongo al 6. Mirad, ya empiezan a hacerse los agujeritos, ¿ves? Porque la dejo fermentar. Papá. Y cuando ya no le quede nada en la masa, entonces, o sea, por arriba crudo es cuando se saca. Mirad. Y volvemos a repetir. Bueno, chicas, aquí tengo el té que he preparado. He puesto menta adentro. Este que quema. Y nada, esta ya también está hecha. Perdonad que mi hija está haciendo ruido por ahí atrás. Y nada, ahora os la enseño. Y así, pues, vamos repitiendo el proceso. Pues, pues nada, chicas, este es el resultado. Esta mermelada la hice también ayer yo. Si queréis. Si queréis.